¡Hola a todos! Aquí Abel en el capítulo 6 de Singularity. Estamos donde la habíamos dejado después del boss. Ahora, por lo menos en este momento, me va bien el juego. Va más fluido. Perdonad por el capítulo anterior. Además, no sé cómo saldrá en cuanto a edición. Así que os pido perdón. Vale, pero fue un desastre. ¡Casi listo! ¡Abierta! ¡Vamos, Renko! ¡Ayuda! ¡Ahora va! ¡Apañado! ¡Tío! ¡Tío! ¿Pero qué mierdas, tío? No puedes recargar más rápido. O, es que... La mierda esa de ralentizar... No... No sé cómo se recarga, la verdad. Por no decir que los checkpoints son una puta mierda. Está bloqueada, claro. ¡Manténlos alentados, Renko! ¡Maldición! ¡Casi listo! ¡Abierta! ¡Vamos, Renko! ¡Ayuda! ¡Vamos, Renko! ¡Vamos, Renko! ¡Vamos, Renko! ¡Vamos, Renko! ¿Por qué me mata con mi propio bidón? ¿Really? ¿Nigui? ¿Really? ¡Madre mía! ¡Renko! Renko te estás superando, ¿eh? O sea, coger los botiquines y la munición, muy importante Vale, ahora no la vamos a liar ¡Vamos! ¡Cordel! Está bloqueada, claro Mantennos alejados, Renko ¡Maldición! ¡Casi listo! ¡Abierta! ¡Vamos, Renko! ¡Vamos! ¡Ah, con el impulso me ha suelto, mola! ¡Hostia! ¡Espera, espera! La puta es que a estos no los puedo... congelar objetivo cumplido sí sí un momento vaya activada preparados para el ascensor está en camino hay que mantenerlos a raya hasta que barisop active la energía vale los generadores están activándose el renko usa el dmt para renovar los empalmes eléctricos de la valla debería darnos más tiempo y 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 Vía fórmula Inventario Mente el número de paquete de salud que podes llevar Se folle, se le folle Poder, gracias Claro que funciona, acabo de arreglarlo El ascensor debe estar casi ahí Por fin Vamos Renko, entremos en la torre Lo curioso es si se pueden teletransportar Porque no lo han hecho para pasar la valla directamente Está claro que es para Bueno, ahora sí que lo han hecho Porque está electrificada y en vez de escalar Era para darnos tiempo antes de ponernos a disparar Pero joder, es curioso este tipo de enemigos Muy cabrón Porque si se pueden teletransportar Y además de dispararte Oh, vaya No ha envejecido ni un día Interesante Sin dudas se habrá dado cuenta De que ha cambiado la línea temporal Rusia domina el mundo Y Dimitrov es el canciller Mire, deje que le enseñe Lo que le ocurrió al mundo Tras salvar usted a Dimitrov en aquel edificio en llamas Desde el momento en que inventé el DMT Dimitrov quiso hacerse con él Me ordenó que se lo entregase Para usarlo en su investigación Y cuando me negué Me tachó de traidor Como a todos los que no colaboraron De no ser por usted Estaría muerto Como el resto Dimitrov estaba obsesionado con el poder Y las posibilidades de la singularidad Pero unos meses después de activarla Hubo un accidente terrible La singularidad explotó Causando miles de muertes Los muertos tuvieron suerte Los supervivientes sufrieron un destino Aún peor La radiación de E-99 Mutó a todos los seres vivos de la isla Incluidos los humanos La isla fue puesta en cuarentena Y abandonada Pero no antes de haber logrado Producir E-99 a gran escala E implementarlo en todo Desde microondas y vehículos A armas más poderosas Que la bomba atómica estadounidense Este éxito permitió a Dimitrov Ascender rápidamente En la jerarquía del partido Afirmando siempre que Rusia Tenía una ventaja tecnológica Que debía usar con rapidez Sin misericordia Y el primer ministro Khrushchev Estaba de acuerdo Rusia lanzó un ataque preventivo Contra los Estados Unidos Devastando toda la costa este Con una sola bomba De E-99 Se lanzaron ataques simultáneos Por toda Europa Alemania, Francia, Gran Bretaña Nadie pudo resistir Frente a las armas de E-99 De la Unión Soviética Madre mía Khrushchev Solo necesitó seis meses Para controlar todo el mundo La hemos liado Pero no duró mucho Dimitrov usó su gran cantidad De seguidores Para expulsar a Khrushchev Y nombrarse a sí mismo Canciller Vitalicio Hostia Por salvarlo del incendio Como ve La línea temporal Ha sido alterada Pero puede ser corregida La singularidad Es la clave Con ella Dimitrov llegó al poder Y la Unión Soviética Dominó el mundo Si destruyes La singularidad En el pasado La historia Se corregirá Pero lo único Que puede destruir La singularidad Es algo igual De potente La bomba De E-99 Que deseaba Khrushchev Hay una A bordo De un carguero Que se hundió En el puerto Cuando explotó La singularidad Pero no adelantemos Acontecimientos Coja ese ascensor Hasta el viejo Ferrocarril Desde ahí Deberá viajar Al puerto Catherine y yo Intentaremos ayudarle Vale O sea que tenemos Que joder A A este tío Con esa bomba Para destruir La singularidad Para evitar Que los rusos Dominen el mundo Entradas Es del diario Personal de Varyshov Me pregunto ¿Cuál será El origen Del hombre del futuro? ¿Cómo es posible Algo así? ¿Cuándo volverá? Debo hacer Todo lo posible Para que esté preparado Cuando llegue Hora de volver A mis antiguas Investigaciones Vamos Coja el ascensor Lleva al antiguo Ferrocarril Te refieres A ese Entrada del diario Personal de Varyshov Tuve que cerrar Bien mi torre Tras el incidente La gente Estaba acumulando En el ascensor inferior Con cara de pocos amigos Entrada del diario Personal de 3 He descubierto Una red de túneles De refrigeración Que conecta A los edificios De la isla Estos túneles Llevaban a las cuevas Subterráneas Donde se descubrieron Las primeras vetas De mineral E99 G.O.P. Regenera El 25% De la salud Cuando no Estás en combate Coste 5000 Impulso Vigor Aumenta tu salud Máxima Pulmando a cero Aumenta el tiempo Voy a ver si Puedo comprar Este con 5000 Este oso Era de mi hija No vino conmigo A Catorga Se quedó con Su madre En el continente Ahora ya será Toda una señorita La volveré a ver En ese caso Le volveré a la oso Pero por ahora Me ayuda con Pero por ahora Me ayuda con Mis experimentos Y se va a escuchar Muy bien Más 20 Me estoy preparando Para la visita Del hombre del futuro He colocado Estaciones especiales Por la isla Para ayudarle A derrotar A mi chef Espero que Les resulten útiles Pero hay cosas Que no entiendo A ver O sea El tío ese Vino del futuro Y él está hablando Como que esta línea Temporal Por lo menos La ha vivido Varias veces Porque Primero Lo de Rusia No sucede Hasta que lo salvamos Lo salvamos Al tío ese La lía parda Viajamos al pasado Y le salvamos Porque en un principio Había muerto Desaparecido Cambiamos esa línea Temporal Y se ve que eso Yo creo que se repite En bucle Varias veces Porque si no No lo entiendo Entrados el día Bueno aquí estoy En la torre Quedándome sin reacciones De vez en cuando Una garrapata de fase Solitaria Sube hasta aquí Probablemente Busca un lugar Donde colocar su nido Hay que cocinarles En agua Hirviendo un poco De ¿Qué pasa? No mamá Ah no moleste Estoy grabando Y no me suena Te lo doy a ti Todo junto Que lo tengo muy en cuenta Eso Con cuidado Vale Tengo Dos Creo que he cogido Todo El ascensor Lo llevará Al antiguo Ferrocarril Vine del futuro Y le salvé Ahora vamos al ferrocarril Y luego Estuvo esperando Vivo En vez de pasar Por un portal Estuvo esperando A que apareciéramos En el presente A ver A ver Cuando llegamos Antes de salvarlo En un principio Había desaparecido O muerto Pero Luego Al principio No había rusos Porque Estaba abandonada Pero luego Al salvar al tío ese Cambia toda la historia Y aparecen rusos Donde se supone Que no debería haber nada Y aparece el tío ese Y luego Salvamos la vida Al tío ese Y está vivo En el presente Cambiando la línea temporal Pero yo creo que Según el dibujito En la pared Eso ha pasado Varias veces Vale Ya entiendo Un poco más Punto muerto Mantén Pad 10 Para crear Un punto muerto Usa Pad 8 Para lanzarlo Un punto muerto Crea una esfera De cronología Que ralentiza El tiempo Mulo Un punto muerto Un punto muerto Gracias por ver el video Por ahí no puedo ir O sea, no puedo pasar por aquí ¿O sí? Tecnología de arma O sea, el accidente sí que pasó cuando llegamos Sí que había pasado Eso pasa siempre Y las mutaciones están ahí Pero los soldados Aparecen Una vez Hemos salvado al tío ese Porque si no Hubiera seguido la línea Que dice Que fue abandonada por los rusos Y todo este líquido asqueroso Hoy ya empezamos Con cosas raras Ah, qué casualidad Sí, ¿no? Y no te haces nada No sé ni quién me ha matado Porque tampoco es que me hayan dejado ver nada Así que hay posposte, joder Es que es como que explotan, ¿no? O algo así raro No sé si no No sé si no No sé si no No sé si no Buah Es que El problema de este juego Es que tiene una movilidad de mierda Parece un pinipón O sea, están intentando correr y saltar Y te las comes todas No sé si no ¡Gracias! Es que es imposible Es imposible Es que he ido corriendo y había pocas Y de repente Salen por todos lados Por todos lados Y vas corriendo y saltando Y te tropiezas Pero que mierda me estás contando, tío O sea, que no Es que te mueves como un pinipón No Tío, es que no te da tiempo Encima se mueve súper lento No sé La sensación mía es que va muy lento el pavo No, es que explotan y tienen Mucho, mucho rango de acción Tienen demasiado rango de acción Y yo así, pues no puedo No sé, es que es muy absurdo Es que es muy absurdo, tío Tienen mucho rango de acción Y en difícil Te quitan mucho Es que es imposible Es que Aunque te rocen Ya te han metido bastante daño De dos golpes Te matan Joder Pues yo no sé Qué coño hay que hacer Para hacerlo bien de aquí Te pones a disparar Te matan Corres, te matan Ve Va 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 Tío, le he dado Ha sobrevivido una Me ha pegado una hostia Una de atrás Que me ha quitado el 90% De la vida ¿Pero qué mierda Me estás contando Hijos de puta? Va Por favor Vergüenza es esto, tío Hombre Estoy jugando en difícil Pero el juego Tampoco gran cosa, eh No, es que no hay manera Es que te mueves muy lento Lo siento, ranco Pero ese es muy manco Ay, mira Yo rimo y todo Es que eres Eres muy mierda Eres un mierda Eres un mierda, tío Porque no paran de salir, tío Yo necesito correr más rápido Es que haces así Mira Soy ranco Ranco te quiere Es que no me ha dado No me ha dado Y me ha quitado un guapo de vida O sea, y está lejos de mí O sea, es No sé, es muy Me cago en la puta Es que me cago en la puta Es que no me va a pasar el juego Porque no me lo va a pasar Porque me veo Que es el típico juego de A ver, no de mierda Porque la trama está bien Pero es el típico juego Que en cuanto a jugabilidad Te mete mucho daño Para que te cueste un huevo Y es que tampoco es gran cosa Es que Es que no me da tiempo A curarme No me da tiempo Ni a curarme Ni a luchar con todas ellas Entonces no sé qué hacer Me voy a quedar atrás Matándolas a todas A ver Lo que puedo hacer Pero es que me veo Que van a seguir saliendo Enemigos Entonces yo no sé Lo veo un poco absurdo, tío Tío, encima Encima me ha quitado Un huevo de vida Soy tonto, tío Es que no Hasta saltando Va Va Hasta saltando Te quitan un huevo de vida No hay manera de esquivar Las putas ondas, na, ¿no? Es que Me da mucha vergüenza ajena En serio Me da mucha vergüenza ajena Porque aquí Te pones a disparar Y tampoco te creas Que vas a hacer mucho Escapa de las cloacas, chaval Ni que fuera fácil No, es que no hay manera Es que Si ves ese tubo de ahí en frente Donde pone un C salud Siguen saliendo por ahí Hagas lo que hagas Te pones a disparar Seguirán saliendo Es que no Está muy mal calibrado Entonces yo no veo Como manera humana De salir de aquí Porque la vida Te la quitan enseguida Y no te da tiempo A correr Encima El puto imbécil No sé Hay ni mandado Y es que estoy Estoy que yo no sé qué hacer Porque el juego Dices pinta interesante Pero es que ¿Qué hago? ¿Rehacerlo todo en fácil? Es que no, tío Muy normal Es que me da vergüenza ajena Y ahora Y ahora No sé Hay una en el suelo Y no me deja pasar Pues me cago en la puta Asco de juego de mierda Normal que no se haya hecho famoso Que tiene una historia Pinta bien Pero lo acabaré viendo en internet Porque Me lo veo Me lo veo Que esto es un puto desastre Es que no hay manera ¿Cómo? Si salen por todos lados Hijos de puta Bueno, espera, espera Se me acaba de ocurrir una cosa Se me acaba de ocurrir Es que, tío Tienes tantas mecánicas Que tampoco usas a menudo Que se te olvida No, no, no Vale, ya está Se me había olvidado Que podía hacer la mierda Esa de De parar el tiempo Maldición Se ha ordenado la evacuación general Pero no puedo marcharme Hasta que investigue un incidente En las cloacas Echaré un vistazo rápido Pero no me voy a quedar Ni un momento más De lo necesario Aquí pasan demasiadas cosas raras La isla se ha vuelto loca Vale, vamos a dejar aquí, gente Porque Hostia, pues Por un detallito de mierda Te complicas De más la vida Así que nada, gente Espero que os haya gustado el capítulo Dadle a like Favoritos Suscribíos Y nos vemos pronto Con el siguiente capítulo Hasta ahora, gente Y nos vemos en el siguiente capítulo Y nos vemos en el siguiente capítulo ¡Gracias!